¿Cómo se siente? Claro que sí. Viene un nuevo tema con Marta Heredia. Dios quiere. Viene una bachata con Jueves Vera. Viene una balada con Watson. Y por ahí vienen más cosas. Una pregunta, una pregunta. Nati Natalya y tú tienes una buena comunicación. Luego de lo que pasó con el comentario de Tóxico, viene esa colaboración entre tú y yo. Solamente Dios sabe cuando será el momento preciso. Yo encantada y ella es una representante de nuestra música en el extranjero, sumamente grande.